¡Bien! ¡Junta los dedos, Tony! ¡Como para golpear! ¡Arriba, arriba! ¡Es difícil! ¡Ay, ya pasé! Dije que ¿quién tiene un mal karma? ¡Yo tengo el peor karma! ¡Yo tengo una mala karma! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es mi tabla! ¡Dámela! ¡Es mi tabla, marijones! ¡No, no! ¡Es mía! ¿Vieron eso? ¡Qué bueno! ¡Están increíbles! ¡Qué loco! ¡Red Dog! ¡Dale! ¡Sorfea como en las olas! ¡Bien hecho, Red Dog! ¡Hola! ¡Hola, Kathy! ¡Hola! Oye, ¿esa es tu hermana? ¡Hola! ¡Ya crecía, Stacy! ¡Oh! ¡Ya lo noté! ¡Eso, Jay! ¡Bien, Jay! ¡Duro, duro! ¡A ver, Jay! ¡Eso! ¡Así se hace, Jay! ¡Eres el mejor! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Dale, Stacy! ¡Eso, Stacy! ¡Me encanta el cabello largo! ¿Qué quieres? ¡Dame eso! ¡Adiós! ¡Ya me toca! ¡Más lento! ¡Más lento! ¡Cuidado! ¿Estás bien? Sí. ¿Me apoyo en el pie de atrás? Sí, bueno. Así es como lo hago yo. Bueno... Puede ser diferente. No sé. El centro de gravedad... para las chicas. Sí. ¿Te haces para atrás? ¡A un lado! ¡Tony! ¡No, es mi turno! ¡Wow! ¡Mienito! ¡Sí! 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 ¡Ya, ahí! ¡Bien! 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 ¡Mira, que salga bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Junta los dedos, Tony! ¡Adiós! ¡Bien, arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Exacto! ¡Bien! ¡Bien, ¡Bien! Oye, Stacy, necesitas más velocidad si quieres barrerte bien. Eso es, escucha al maestro Trae tu libreta y toma nota ¡Eso, Tony! Qué lindo, Tony, eso es Bien, Jay Sí, bien, Adams Oye, Billy, si hacemos una buena patineta, hay mercado, amigo Yo no hago juguetes, viejo Hago tablas de sort Oigan, deberíamos formar un equipo de patinetas Sí, largo de aquí Oye Lárgate Gracias, gracias, niñito, largo Lárgate, Sid ¿Tú qué opinas, eh? Bueno, hay más concreto en el mundo que buenas olas Sí, es cierto, y hay dinero en esto ¡Eres un tonto! Solo hay cerveza ¿Y mis tabacos? Oye Dime, ¿cuántos surfistas de 16 años usan reloj, viejo? ¿Qué? ¡Ahí voy! ¿A dónde se va? Sí, bueno Tiene trabajo Esto es lo que pienso, escucha No es uno de los nuestros No es un pirata ¿Vas a trabajar, Peraltas? Sí, córtate el cabello Se te cayó tu cigarrillo Tienes que hacer esto, sí Pero sin miedo ¡Quítate de aquí! No es un tonto No es un lugar No es un lugar Mano No es uno Es un lugar